... Habíamos empezado mal, nos quisieron No dejar sentarnos a nuestros fiscales Organizadamente Porque fueron muchos establecimientos que lo intentaron Pero bueno, después de mucho tiempo Y una vez que ustedes nos ayudaron haciendo lo público Desistieron de esa idea Y hoy disfrutando Estuvo Francisco hace unos minutos votando Y lo interesante es que hay mucha, mucha gente Que vino a votar Hemos dado todo, trabajamos muchísimo Y eso nos deja satisfechos Hemos dado todo, todo en la campaña Hemos dejado a mis hijos, a mi familia La gente nuestra también Nuestros militantes han dejado todo Pero creo que vale la pena La gente continuamente hablando, llamándonos por teléfono Visitándonos en los locales Cuando nos paran en la calle Creemos que estamos muy bien, muy bien Dentro del audeso Ahí tienen una interna, en este caso Con el espacio encabezado por Oscar Luciani Independientemente de quien resulte ganador ¿Va a haber una instancia de diálogo, acercamiento? Sí, totalmente de acuerdo Estoy convencido de que después de estas elecciones Lo voy a convocar para que venga a trabajar con nosotros Es un buen elemento Así que necesitamos de mucha gente Para generar este cambio que estamos hablando Tendré que hacer lo que es y no debido Tendré que hacer el bien y hacer el daño No olvides que el perdón es lo divino Y es rara a veces, suele ser humano No es bueno nunca hacerse de enemigos Que no estén a la altura del conflicto to紅 Encuentro del conflicto